Música Por el que hiciera en la casa de tus brazos Y me arrancará en el pecho el corazón Y entre tus manos me haré mil pedazos Y en la otra vida yo sé tu adoración Dame la luz que entiendes en tus ojos Dame la piel que llevas en tu boca Para calmar toditos mis anodos Y me intrigar esa pasión tan loca Música Por el que hiciera en la casa de tus brazos Y me arrancará en el pecho el corazón Y entre tus manos me daré mil pedazos Y en la otra vida yo sé tu adoración Dame la luz que entiendes en tus ojos Dame la piel que llevas en tu boca Para calmar toditos mis anodos Y mitigar esa pasión tan loca Dame la luz que entiendes en tus ojos Dame la piel que llevas en tu boca Para calmar toditos mis anodos Y mitigar esa pasión tan loca Música Música Música